Bueno, mira, yo te quiero comentar que hay quizás dos, tres marcas de empresas que realmente quisiera comparar a Kimpeche. La primera sería Bimbo para mí. Bimbo, por la cadena de distribución tan extraordinaria que tiene, merece toda mi admiración. Y es justo lo que estamos haciendo nosotros, tratando de replicar esta parte para nuestros clientes en la parte de entrada. Otra marca muy importante para mí es Starbucks, que ha sabido lograr cautivar el mercado de los consumidores con su imagen. Kimpeche tiene la mejor imagen de mercado nacional y me atrevería a decir que quizás internacional, en la parte de ortodoxia, hemos logrado nosotros cautivar al cliente con grandes imágenes, con grandes productos, pero súper bien presentados hacia el mundo. Hemos dicho tiendas, con mejores de Latinoamérica, las cuales son simplemente para darle esta experiencia al cliente. Y por último, podría también compararme con una marca que me gusta mucho de los autos, que es Ferrari, por ejemplo, donde siempre están en la lucha, con la perfección, con el detalle. Y eso también es importante para nosotros. Cuando nosotros nos sacamos al mercado, nos interesa muchísimo que vayan de la mejor manera posible en nuestra área. Entonces son las tres marcas que para mí son icónicas, que admiro y que siempre estoy comparándome para poder lograr ser como ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!